El Codo del Puente con Cheduara En la calle Ahora fui con Julio La primera dosis Ahora con Cheduara Fue Chucky Silbalo, me hacen arma con Cheduara Ahora compadre, hijo del puente ¿Qué pasa con el puente? Coña rada, loco Aquí yo, Choro Chucky, con mi ritmo avanzo con Cheduara Para todos los jueves de escudir Ahora compadre, hijo del puente, y los norteños, la primera dosis De Ricky Ma, pincha ya, de PAM al Superman Adán al patrulla y como si nada Sigo bateando van De verdes como Panta y duro como Chuto Como cuando saluda la capital De lente y prepotente cuando golpes te dan Por conseguir de otra manera al PAM Preguntan en un dos por tres Juga, culado, carnet Se me quedó en la casa, mi caos me olvidé Entonces en el cuartel convencemos después ¿Cuál te pregunta mi respuesta? No sé Yo no ando sabiando Soy callejero, llanto en puro rapido Y puedo verte cuando vas y trance con los traficantillos Llenando con droga tu pulmón y de monedas tu bolsillo La misma hueá que el presidente ve al alcalde Con cejales igual son tal para cual gozar ¿Cuándo te ves mal? Cuando los golpes les falta marcan Al tratar como animal, sin flanagrandar Sin que cuadrilla en población en PAM Penetro en tu hogar, sin permiso está la llanar Un estúpido trastorno, me transformo en lo que soy ¿Cómo estoy? No sé directamente a dónde voy No le compro ningún toy Mis aguas, empezándola En mi lírica, calfinica y con cuerdas Echantarse y no colgarle la cuerda delincuente habitual Haciendo trucos en la bola o en el centro Más rápido que el viento Que viento como un gran gavilán En la esquina, los dos de respeto de resina Esta es mi plasmo, en mi escuela Dejando sus secuelas, aunque a alguno le duela Solo anda comentando los trances que avance En esta puta clase, político, churreteado hasta las patas Haciendo trucos, urgiendo al pobre, solo pagarán más plata Compare, tranquilo, calmao, no dispare Saldremos de esta Gobernación campesta, lo que todo fondrea Y nada nos muestra El perejil le compra, no sea tan bueno, está conocido Está metiéndose en un gran maldito lío Solitario en esta ciudad vagabunda Hombre, la marihuana y la pasta va hacia bunda No dejes que tu mente se confunda Pura realidad, vivo realidad Son tal paraguas, son cual para tal Sus chamuyos y el trato hacia el pobre siempre es igual Porque son fabricados, están hechos Tal paraguas, son tal como tal La vica y el pan La malta y satán tratan como animal Porque sufren, se creen, superman Superman Con pastas en pacha Pringas, muñecas, mi hijita, tenían Pa' que le echara gacha Que pingaban gacha Por vestirse bien, hueonas Que no se lavaban la malla Esas que descuidan los padres Por ser lanza y borracha Pregúntale a plancha Cerca de perra que corta como hacha Tira pa' riar Y ma' vía, nunca coma la racha Nunca coma la racha Pasando el trapo, sacando el brillo Fatala, pura gamba, pa' sacar el nillo El pito, cabrón, ya nomás lo invito al cuete A los cabrón del puente Que frecuentemente limpiando un tocho En el pasto, beso con mi rima avanzo Y no me canso, la empazo Para criticarte con mi arte Voy a vacilarte, salir adelante Esta pobreza que rodea mi cabeza Soy un delincuente y no te interesa Conchetumare, mamá está presa Maldolino con sorpresa Ya, ya Son tal para caso, cual para dar Sus chamullos que tratan hacia el pobre Siempre es igual Porque son fabricados, me están hecho tal para cual Son tal como están La viga y el mar La malta y Satan tratan como animal Porque sufren, se creen Superman Superfan, Sタ Son tal para cualisede Sucual varatar Sus chamullos que tratan hacia el pobre Siempre es igual Porque son fabricados, me están hecho tal para cual Son tal como están La viga y el mar La malta y Satan Tantas como animal porque sufres en el superman Superman Hijo del puente Nilo Norteño La primera dosis La primera dosis Delincuencia Lo que respiro, lo que veo en tu conciencia Nadie está libre de caer en esta ciencia Las malas influencias que vean tu camino No dejes que los giles te destruyan el destino Digo en un mundo de contas de delincuencia Ya no sé quién es solo delincuente Será, será el presidente que roba Millones tras millones imprudente Será, será la policía que trabaja Con los traficantes que indefente Será, será Pinochet Que mató a tanta gente inocente Será, será los políticos Cafiche del Estado que le roban a mi gente Será, será el empresario Que paga un miserable salario inconsciente Hasta cuando seguirá La injusticia en nuestro país Sigue vigente Porque de mellero con gotejo lanza hurto Será condenado asesinato Cuando será condenado a busto Pinochet como la me Revolución como el Che Que para mi mente dispara Bala de justicia Son a puta, puta, puta A la cana una prostituta Gata, plata, fácil, dice la ayuda Pero es sexo de un humano que ya no disfruta Y la puta no se invita Porque lucha por llevar Al menos al hogar una fruta Y la trata ante delincuente Como no le ayudan a buscar Un trabajo decente Educación, salud, igualdad Ellos no mienten Malditos inconsecuentes La policía sabe donde vive el traficante Sin embargo lo dejan que se mueva Con grandes plantes Mandando vidas Destruyendo familias al instante Así es mi Chile Una vida poco grata Ya está para ti ingrata Delincuencia Es lo que respiro Lo que veo es tu conciencia Nadie no está libre de caer en esta ciencia Malas influencias No dejes que los que le te destruyan el destino Tu camino Tu destino Yo Delincuencia Es lo que resalta cuando ayuda no está cerca Nadie no está libre de caer en esta mierda Es fácil billete pa' tu vicio Lo que tienta y sienta Aminando lento Los pulmones con el humo Las patas se mezclan con el viento Rima de desierto De los cabros talentos A busca bien atento Rabia sin inventos Copia pa'l gobierno Que varios presidentes en el presente No tiene contento ¿Quién diría que yo no la miento? Si este pelo gile Invidioso A barrieto Solo que te tientan Por el mal camino No compres la pesca De cuelga De desfazarte del hilo Si tú bien la piensas De la delincuencia De los traumas Y maltratos de infancia Es la consecuencia Se convive hoy en día Si que todas curras No se hace conciencia No en todos los casos Se puede lograr Se el médico Yo más tan sano Nunca fue barato Y el apoyo del Estado Poco se ha locado Pero para mantener A un pelagado Vasco Abusando de poder De autoridad De gobierno Solo siendo Abarato Bajarrasco De largo contrato Novato Igual que Gendarme Pasando una droga Pa' la cana Nunca anda a pato El look y la plato Porque no todos los jóvenes Son iguales Hay jóvenes buenos Jóvenes que tienen esperanza Y tienen sueño Y eso son la mayoría De los jóvenes chilenos Entonces Revolucionarios desde el barrio Como el loco Chelle para Ojalá se acortara De la pala Que la yuta dispara Paradas de la cara Poe en la cuchara Loco Que en el que se para Cuando desde el puente De el pueblo A torrimarse No más que puro beso Dispara en tu cara Con cuico No se compara Cuando un micrófono Me llama Para rapia y justicia Como los rezos De un preso Vengana Que ha arrepentido Al todopoderoso Projama Mientras del político El uso del abuso De trama Para hacer caer al pueblo Como las toros Amas En un sol sin mañana Puta droga Y delincuencia Veo con mi ventana Por culpa de su leche Pichana Un chuta golpea Cuando se le da la jana Se droga con saque Pa' estar frita La patrulla La jarada Como un fin de semana Sin quedar en pana Porque se abastece De nuevo Yantando mexicana Porque también pertenece A lo que yo respiro Que se llama Que se llama Delincuencia Es lo que respiro Lo que veo Tu conciencia Nadie está libre De caer en esta ciencia Malas influencias Debían tu camino No dejes que los giles De destruyan el destino Solo porque el día No va largo La droga en mis poblas No es veneno Es tan solo un trago amargo Que sin embargo Se lleva a los cabros Como por encargo Del diablo Sé que lo que digo Diablo es algo Que no va a hacer Que el día sea Mucho más largo O más corto Que esa cabra chica Por un lele No siga prestando loto Pero que mal me comporto Se que rapeó Pobla Contra toda la injusticia Paricia Quiere empresario auspicia Los días son tan cortos Pero con tanta inmundicia El motivo de su risco Ver a los niños pobres Langüeteando el parabrisas O vendiendo pastillas Teniendo la cara sucia Y sus pies y zapatillas Picándole los piojos Como un zorra a la ladilla Alucina y sueña Con lo mismo a la parrilla Poder despertar De esta maldita pesadilla De ver a los pastores Como a su feita Lo humilla en los calillas Con tanto trabajo Duro para su espalda Pulmones y rodillas Siempre es lo mismo La misma mierda Con mucho ya decirlo Para que usted me entienda Comprenda Que la pobreza La mierda Que usted mismo siembra Siempre es lo mismo La misma mierda Con mucho ya decirlo Para que usted me entienda Comprenda Que solo miseria Usted siembra Menos los hipasos Que ya se que es partón Como cae su millón ¿Acaso no ha visto La droga en mi nación? Por la tele No están las mejores situaciones Con la raja en la mano Venga poblaciones Broca sin apoyo Lírica compone Hembra que la vende Viejo se lo pone Situación tensa Por los alrededores Ahora quien dispone De las poblaciones Esto es lo que pasa Hoy en día Pobladores Ahora se llame Quique Tierra de fumones Ya no hay justicia Puros pajarones Siempre la misma mierda En todos los rincones La vieja zapama No ría bajo los calzones Llevándole la chaucha Llenándole de mocos Sus pezones Cabro del montón Le pone el cabezone Nunca falta hierba Menos en vacilones Cabro del puente Pipa en ocasiones Adentro Prima de la puebla De la toma No se sustento Rapiando los sucesos Lo que está ocurriendo Es cierto No quien más poder Tiene solo Que chorean el gobierno No es el problema Desde corte Más adentro Esto se refleja en la mala distribución Del presupuesto De todo pasando De todo gil en la hueá Se pasa tirando Que paga los pantos Si está mal actuando Ando Siempre mezclando Con la lirita Prima voy gozando Así desde coche Y rapper Truqueándosela Creando pool En tal etra Contra la ayuda Y régimen capeta Cara La vida cuesta Sin hacer apuestas En estas Preguntas y respuestas Muestras Las peores poblaciones Con problemas Tienen contrapegas Si no hay diploma Cuarto medio Ea y el lema Cuando de apoyo Tiran cartas El estado En estos casos De problemas Se cabulla y se arranca Se las trabajan De malandra Corrupta Manda Hasta cuando el más pobre Va a ser pisoteado Si a nadie le gusta Dime quien aguanta Las humillaciones De estos giles Que aplastan a raza Clasificando Al que no sea De tu raza Discriminando Con los pelos Al menos Indicado Según ellos De la masa Pero trata atento Que se acumula La venganza Siempre es lo mismo La misma mierda Como chucha decirlo Para que usted me entienda Comprenda Que la pobreza Es la mierda Que usted mismo siembra Siempre es lo mismo La misma mierda Como chucha decirlo Para que usted me entienda Comprenda Que solo miseria Usted siembra Comprenda Siempre es lo mismo La misma mierda Como chucha decirlo Para que usted me entienda Comprenda La misma mierda La misma mierda Son los cabros Son los cabros que se ven metidos En tu abismo profundo Sin rumbo Camina en vagabundo Por la calle de este fucking sucio mundo inmundo Todo anda mal ¿Qué pasó compadre? Los cabros del puente No se quieren chantar Muchos trucos no hay parfum Fumando la verde De buen olfato como un can Ojo entero Yato Como el chino Yagi-chan Oigan Caz de Soria No se pasen mierda En Pobla No hay ni un fan Todos conocen tu plan Chabullo en tu cabeza Loco van ¿Qué pasa con plata que está abajo de tu manga? Tu mente se vuelve changa Pito a tu familia pa' subir la carga Le pido al señor que el demonio de mi salga Fui comprente en nalga Plata malgastada Hay que convertir en tierra de fumones pa' poder vivir Hay que acostumbrarse en la ciudad del ring Lírica presente potente de protesta Producto de la rabia acumulada por la injusticia Buscando soluciones en hueones que no sirven de na' Pagando para qué si son los jueces Corruptos que te echan en cana Abogado de los pobres Nunca fuiste pobre Nadie te compra la beca Solo hacen más trabajo Y si que no nos quedan Es cerrado Aunque el señor le da La misma hueá Son la causa Que causa Que cabros cargan en cana De droga, de delincuencia Sin el contra mañana Son víctimas de drama cotidiana Donde el más pobre que nunca la gana Solo se somete al sistema e inhala Proyecto de gobierno que falla Son estos relatos que trán Escultado la mente de los cabros que van Creen siendo discriminados en la rapos Cerván Como su mitad de discurpan Persiguen a Gusán Solo para rimarlo, contarlo En un día viene con un solpo de Ronaldo Sin irse de guajardo Viendo como sufren los cabros Como locos tiran farto Pa' que saca, se pares la olla con los caldos Pa' que se le llenen los bolsillos Bastanto, bastardo Que por un billete le checa un retardo Rapeando No puedo evitar que esto suene tan amargo Si es la realidad Porque no voy a decirlo Y callarlo Con cabros de mi pobla vacilarlo Rap del desierto Mi misión es expandirlo Apoyarlo, no fombearlo Baquearlo Como el Juta que el cabros de dobla Quiere puro golpearlo Y callarlo Mientras que el cuigo como nea Todo puede comprarlo Esto, rapearlo Crearlo sin copiarlo Con el toque hace que era el Colón Tiene su diferencia Al escucharlo Cha-cha al observarlo Que solo gente humilde Tenga que aguantarlo Como solucionarlo De mi pueblo a espantarlo Si el alcalde el presupuesto No lo quiere darlo Joven rapilitarlo Sin pensarlo Facilito sale Va la chucha a mandarlo Desaparecerlo Ignorarlo Requisito Si que nadie lo cuenta A salvarlo Si que nadie lo cuenta A salvarlo Siento por segundo Son los cabros que se ven metidos En este abismo profundo Sin rumbo Caminan vagabundo Por las calles de este Fakinsucio mundo inmundo Siento por segundo Son los cabros que se ven metidos En este abismo profundo Sin rumbo Caminan vagabundo Por las calles de este Fakinsucio mundo inmundo Miles por segundo Son los cabros que se ven metidos En este abismo profundo Sin rumbo Caminan vagabundo Por las calles de este Fakinsucio mundo inmundo ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Un saludo a todos los cabros de Wuchiquén Cae la noche, ciertamente Iquique es otro mundo Fueron esas luces fantásticas las que encandilaron a muchos En una tierra donde creyeron no existía Dios ni ley El mundo se toma del micrófono Como toma de terreno de gente sin solución Cuando es por mi sector Mi rima va a correrla con sudor Como es el poblador Que está armando su casa bajo el calor del sol Como caracol Pa' hacer trago amargo con alcohol Mientras Cuico pasea felices por el mall Chuta Paco y jueces no ocupan bien su rol Deja libre al violeta pa' que sin parar le meta a cabra chica alcohol Pegándole sida como el mar y con champón Palitas de poblas, pestarrón de guol Aranquen de los trolls con delirio de español Mientras cabos se truquean en Pobla pa' que alcanza se va el frijol La escoria en mi memoria lo pasa con panador Siga esperando del eterno sueño de un futuro que regala algo mejor Con pavimentos toma y pasa un baño con un visero confort Amargo es el sabor al ver esta situación Sin amor es población La mierda pa' que estalla siempre de mal en Perón Echen un vistazo, lorea lo que pasa en mi pobla Cabros arrepentidos que no pueden salir de esta droga Que mata y ahoga a cabros que transitan en mi zona El puente o allá ocurría delincuente El tiempo pasa, problemas, trampeo, la antena te amenaza Rapeando alucinos veo ratas por mi barro y mi casa Vete prensa con la yuta mensa Anota esto, no es un cuento, verde es chato Solo un plato, sin su palo, no son malos Dejen de allanar marihuana Pegan los hartos como rana Dejen cogotear tranquilo a las paisanas De mal en peor, se ve la situación Con cabros lanzamiento y nací rehabilitación Cuando baja el telón, empieza la fusión De zumbis de Chile, es de mi dura población De mal en peor, se ve la situación Con cabros lanzamiento y nací rehabilitación Cuando baja el telón, empieza la fusión De zumbis de Chile, es de mi dura población De pasas como a siete, de diez Cabros que los pescan fuerte Las drogas se lo llevan como a la corriente Fraquil de voluntad, pero conversó y mente Llegará a ser delincuente frecuente Cobra con logrones dientes Y le atraso cada vasito que almuerce O de repente, solamente trabajé Pa' pegarse en la sed Por la rechuchada, dice no lo hago más Pero vuelve a caer Vuelve a pecar y su vida atremecer Perecer, como lo va a ser Si el vicio lo hace cometer Uno y otra vez Y por eso tiene que saber Que la vida te va siempre mal, más que bien Historia que emocionan, pero no funcionan Pa' que se ayude, estilo de ticto de vida Que a dos, tres, ampliando no ser uno más Que le aplican, ni tampoco explicar Sino que ayudar, a que comprendan Que los sucesos sean buenos o malos Se compone de factores que posiblemente no todos tendrán Ideales que se cruzan, pocos son que concuerdan Recuerda solo a Dios, los perdones se me dan Los perdones se me dan De blabos los problemas son pa' siempre Ven, entérate, compadre, no esperes Que de otro te la cuente Basta en la gente, poneme odiante Que a cosa de estos se convierten en delincuentes Rebelde, escucha los deberes En noche lanzamiento a familia no recuerde Porque solo drogas tienen mente Mis rimas son de puente Pa' toda mi gente de pobla Humilde, diferente Nací con los cuicos, culiaos Que afianzan al Estado Que no miran pa' chan ni pa' laos Que no miran pa' chan ni pa' laos De mal en peor Se ve la situación Con cabros lanzamiento y nací rehabilitación Cuando baja el terror Empieza la función De zombies de Chile en mi dura población De mal en peor Se ve la situación Con cabros lanzamiento, nací rehabilitación Cuando baja el terror Empieza la función De zombies de Chile en mi dura población De mal en peor Muchas cosas pasan Pocas cosas que han Vean Políticos que enrean El sistema Prometen y cuentean Estamos viviendo en una mierda Que solo ustedes crean Broca, cochila Blapo con su lata Se arrebata Bolsillo sin plata Que lata Que cabra chica Por dolor de guata Tenga que abrir las piernas Sufiendo como rata No me cae la cabeza Que tanto recurso en Chile En el sistema En el progreso Solo secuestran los giles Tengo hecho mierda Los pulmones Mucha pasta Mucha hierba Que he fumado Solo dile Para pasar pasta Por la cordillera Pide monto El Estado Y la ayuda Cree que al cabrón De la bola Lo hace tonto Tonto pronto llegará El escurrió Que la ve Saque del hoyo Esta ciudad Y no se esconda más El juzgado En ikique Solo pura pantalla Tainta que salga Librando Solo pague la mesada Pilen por correo Resto judicial Pasan días Hora meses La ruca Sigue igual Solo se mandan los piojos Olvidar tanta injusticia Solo dejo mi ojo rojo Solo cuando se me antoja Sistema que no cambia Aún sigue floja Ideas difieren Ahora que hueas Tos quieren Que cambie todos mis ideales Estos giles quieren Ellos no nos quieren Pero Nacigo lo que tienen Hijo pa' de bola En jeca tú se quieren Aplica un mensaje Revolución Contra esta gila Sistema Si el cabrón Un weón Pa' ir o no sea Hijo pa' de veinte Gancho vaya ahora A la escuela Que la ignorancia Regulea Es peor que un dolor De muela El troma suena Gancho sale en buena Primando a giladas Ni en broma Gancho que ha gilado No perdona Cuando a su zona Llegan los guajachos Y chantan poma Con su larga historia De gloria Como discurso Se gozoria Esa guay no zona Esta es mi zona Gente bien morena Enche titánica tierra Ese gancho Si usted viera A lo mejor supiera El secreto Que se esconde Entre quebrada y arena Que el tiempo le enseña Al pueblo Que por un futuro Estable te sueña Sigo yo al ritmo En timbales Playbo loco Sampoña Vino y pan en mesa Como la última cena Gente la bola Fumando guaco Una antena Gente alcohol Y saco realcohol En sus venas Que caigan los cuicos Prendan un santo En una vela Que caigan los gringos Como torres gemelas Fucky Jack y Manola Corre odio en sus venas Por giles A tirarse Como mierda en pelela Por meterse en guajina Maldito noticiario Que tu mente venena Maldito noticiario Que tu mente venena Que se creen Que rechucha se creen Porque muchos Quienes no la ven Que pobladores Por su culpa Surgen y no pueden Oiga den Recursos Presupuestos Pa' los cabros Que se rehabiliten Piden que estudien Pero sin trabajo No da ni para comer Guaren Fritos en un santo Los cosas ven No me parece extraño Que mis rimas copien Que quieren Que rechucha quieren Acaso le gusta ver Que todos fumen Pa' hasta que todos piren No preen Si no todos comen bien Si no todos en esta vida Banda en el Mercedes Benz Como prende este friend Rimas poblacionales Con estilo del tebén Para grabarte la entusión Pa' que no se pasen mierda Creyéndose ficticen My friend Prometen Cuantos cuentos Los chamuyentos Por la tele Te muestren Que valen Si no enten Pobladores No dejen Que los compren Por un paquete Fideo que les den Estos conches Tu madre Que se creen Curacacha Cabra chica Y le llenan La champa De cemento En el nombre De quien De Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Ha Yo Aprovechemos Esta oportunidad Porque realmente En este país Estamos atrás 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 Oigan Los señores Que no fueron Inculpados Por esas cuestiones Y ahora Que traigo Mi boca A cara A las razones Con el presupuesto Del pueblo Hacen más pensaciones En el parlamento Se ignora Y se esconde Con contradicciones Bondeando Y lavándole Las manos A políticos ladrones Y cuando explota La obra Ya recién son nombrados Por sus malaciones Al sorprender Al que hace el sobregiro Se va cagando Directo a Capuchino Que no le da el cuero Pa' ir pa' colina De Orlando Detroit Cuando menos delitos Te bailas de rico Óyeme chanta De buena falla Vestido de corbata Dando discurso Vendiendo los votos Por caras chaparadas A gente que no tiende De leyes Y le escasea plata Viviendo como Mojo en seco Fuera de su cloaca Descriminao Y de a poco Confesando a resaltar Y saliendo a relucir Pero como cuando La plata Empiezan las revoluciones Por parte de los pobladores No solo encontrarás En los tiempos actuales Y a través de la historia Se ha demostrado Que el pueblo se revela En este reino Gobierno y Estado Si no hubiera Clasismo Esto no hubiera Ni siquiera Que decirlo Pero que pase el tiempo Será siempre lo mismo Será siempre lo mismo Político mañoso Las costillas de peor Los hacen poderosos Mientras las poblaciones Se sentaban incesantes De ladrones Putas y traficantes Un montón de gente Que en los puertos Cita flota fly Que la pueda fly Recorriendo las calles De mi ciudad Puedo ver la realidad Tengo para gente pobre Se funde cada vez más Entre tanta autoridad Que no para de llenarse Los bolsillos Las costillas de los demás Hasta cuando esta hueá Del río lleno de plata Y el pobre para cagar Buscando una oportunidad Para poder sobrevivir No tiene más que humillarse O llegar a denigir No tiene como salir De la mierda que rodea Puedo ver el sacrificio Pa' ganar una monea Mientras todo se paquea Con la corrupta policía Poblaciones llenas de paco Pero más desensantía Y me pregunto A quien le importaría Ver un cabrón chico en viento Con la cara manchada De barro y de tanto sufrimiento Dura sobrevivencia Marca dar un campamento Muchos saben de este cuento Pero son muy pocos Los que se escurren Hacer algo por esto Mientras que pasa el tiempo Pues la pregunto Por la pobreza Y la desgracia va creciendo En este país Lleno de corrupciones Maltratos y violaciones Parece que con plata Todo está permitido Manos pa' los corruptos Toda la vida han existido En este sistema Que no te prime Y nos condena Pareciera no importaría La justicia chilena Político mañoso Agostillas del pueblo Se hace el poderoso Mientras las poblaciones Se tapan en cesantes Ladrones Putas y traficantes Un montón de gente Que los partucitos Puedan fight Y la puedan fight Político mañoso Agostillas del pueblo Se hace el poderoso Mientras las poblaciones Se tapan en cesantes De ladrones Putas y traficantes Un montón de gente Que los partucitos Apodan fight Y la puedan fight Y la desigualdad Entre ricos Todos en Chile Y no se murió Yo me juro en tu pueblo Represento Son los que hasta hoy en el día Estás transando y truqueando Como hace la cuna Desde amanecía Puramente podría Me siento encerrado en un sistema que con pena Pasan días y meses, siempre hay un problema Cabros fallecieron calcinaos sin tener condena Otros cooperaron en montaña por la truculencia de estos pirinelas Vítanse cortando la cola, siempre a la primera Población, el puente, estación rapera Donde critican a las cabras, chapeando la puta ramera Confundiendo con pastera, serán cabines de uno que espera Esto es lo que ocurre y transcurre como el guandelago Cuando hablas te aburres, quita uno se escurre En la rima el puente y la fule Político mañoso, costillas del pueblo, tracen poderosos Mientras las poblaciones se tapan en cesante Ladrones, justas y traficantes, un montón de gente Que en los partoncitos puedan fight, las puedan fight Político mañoso, costillas del pueblo, tracen poderosos Mientras las poblaciones se tapan en cesante Ladrones, justas y traficantes, un montón de gente Que en los partoncitos puedan fight, las puedan fight Ministro, llaman desigualdad Usted entró al gobierno en el año 2000 Le llevan 10 meses de gobierno por delante Y la desigualdad entre ricos y pobres en Chile no se murió ¿Quién dijo que no se murió? A ver Sigue siendo 1 a 9 1 a 9 1 a 9 ¿Usted sabe de escribir más en el año? Sí, ya vendía a leer el qué, sí ¿Cuánto? En la calle, en la calle, en la calle, en la calle En la calle ¿Cuál es la droga de moda que deja a los cabros como un zombie del thriller? Afile, pulmón en el vacile Este loco de la calle ¿Qué representa en Chile? Aspire, la realidad de Juan Martínez Con ferrocarriles Y dile, o dile ¿Cuál es la droga de moda que deja a los cabros como un zombie del thriller? Como un zombie del thriller Entre Tongoji y Los Vilos, Tavilo puedes encontrar Donde llegan cagüines de gente sin pensar Corre la voz como bola en un billar Playa que es ni hueso Un saludo pa' el cucho paliza que está en peso Priva de libertad La coña en el pasaje, la biopropiedad Abasteciendo a un pueblo lírica Mientras que el cuico chica parte de su mansión Fin de semana, barrio en persecución Que hay que hacer con Paria que está la situación pa' estar Oiga presidente, ¿a quién quiere engañar? Con plata del pueblo usted se quiere alimentar Acuérdese de Iquique, el tospicio Donde abunda el vicio, de su laberito Chacha la bola amarga, que el minotito No se ponga sapo como Carlos Pinto Alumbrará la esencia, rima marginal No andes ganseando el anzuelo pescar Véngase pa'l puente si se quiere anestesiar Autoridad de fome como un día viene el precio del pulgón Chacha que estas guas solo afecta a gente de población Debajo recursos y a falta de educación Las guas tan podrías como de tus pinganillas ver calzón Sepanle escucharme y quien tiene la razón Los caprichos de un palto no se comparan con el arrepentimiento De cabo sedición Se ven sin el derecho a una rehabilitación Por tanta drogadicción Los problemas que te ajovian parece ya no tener solución Qué triste que de esto tenga que hacer canción Qué triste que en esto viva mi población Cerro Juan Martínez y el pasaje Colón Se unen a escurren para rimar por Chile mi nación Pisa guachichán el caezón Con un caño a fuego lento a blanda y corazón A los viejos reculeados que conchutan la bomba Un bien la perdición Sobresaliendo entre las premisas Pinto y coña rada y proviso nunca avisa Cuando con la rima se desliza Que botas que abortan Con la diversidad que las venas degotan Aquí ya regresa con toda la destreza Versos procesados por la mente que no cesa Menos la corteza, margí de la cabeza Donde los recuerdos se guardan y se graban Tensos de miseria, de hambre Que lento veía y que pasaban Y ahora que pasaron Los cabros con el hijo aplicaron Y se desquitaron En estas preguntas y respuestas muestran las cosas tal como son Aquí está o calzón, variadas las versiones Y todas las poblaciones, desde donde se hacen las fusiones Bala lírica, crítica, contra la yuta Duro como tabla con la mente mítica Y tapas de pata Afile, pulmón en el vacile De loco de la calle Que representan Chile Aspire, la realidad de Juan Martínez Con ferrocarriles Y dile, vos dile Cual es la droga de moda que deja a los cabros Como un zombi de Chile Afile, pulmón en el vacile De loco de la calle Que representan Chile Aspire, la realidad de Juan Martínez Con ferrocarriles Y dile, vos dile Cual es la droga de moda que deja a los cabros Como un zombi de Chile ¡Gracias por ver el video! 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 Todos quieren ir al cielo como puta en celo En televisión cachando camboyana sale Pancho Melo Pero nadie quiere morirse Se ahogan en occidente A cabros chicos quieren violarse La gente se asombra del mundo Jóvenes quieren ahorcarse Chile se llena de empresarios gringos quieren parecerse Cae presa la dinarino, yo no sabe dónde meterse Tiene que esconderse, el Long Hill tiene que hacerse Mientras que el gobierno en cuatro con USA tiene que ponerse Y el Punga para comer a la casa tiene que meterse Rima de Helio suena como Clave Morse Ahoja que lo que sale, así que loco entonces El perraje rompiendo el culo, quien te lo goce Como a la que me callaba en Coquimbo llamada Monse Perro, raperos, somos más de 1114 El Colorado, auspicio, la once Donde mi gente trata de chantarse De problemas que no quieren desaparecerse Tantos pantones camuflados de raperos Cantando igual te doblan, dando tapas de un dinero Se rajan en los higos pa'l un rap que son real y verdadero Sólo para que quede como chacha cabro humilde que se esfuerza con esmero Pues no baila la cumbia, no te hace más raperos Pardones que la viven y se pusieron a hacer líricas realistas Pero siguen poniéndole color pa' regalarte Tan solo una pista pareciera que la envidia se los come Cuando los rappers de Popla componen Vivense en el calle, en el micro le ponen My brother, rimas de Popla donas tripartones Con estilo y marginalidad Y no como vos que pasais todo el día Pegao en el chat, puro cacareanda Queriendo ser el rapero de la faratura Aburre y te cortarás de alumbrar que fumáis mucha hierba Si cuando fumáis ya que hay pa' la cagáis Ni siquiera te acordáis si mamás es una verga Bartoncitos cuenteros No mamás ya se nombres de los verdaderos Raperos con estos peros que están sin las rimas Que tiró los caballeros Pero sin pasar más caca Si crees me nega, madafaka Estilo 100% latino Que a vos jote te corta tiro Te llega a peinarte los pelos de tu chiquitín Cuando me inspiro Cuando me inspiro Norteña rima quema como Freddy en el infierno La trabaja miran feo, no si son enfermo El partón que dice perno Un galán da poniendo Tira pinta dando corte con el terno Que el paisano gringo mano arriba va a ponerlo En el bolsillo izquierdo Decidió, estamos vio, vamos a hacerlo Manos chantamos, vacilamos, no van a arrestarlo Damos junto la espalda compañero, vamos a cuidarlo Rappeo, temarlo La sevilla que fabrica mi compadre, loco Gerardo Chanchito, maeo, Roberto, Carlos Lo que vivimos y sentimos siempre a rapearlo Aunque la vieja fea que se mea vaya a pelarlo Vaya con su hija a chuparlo Y los raperos con el gijo marihuana a inyectarlo Contra el sistema usarlo H-R-L-C, guruche Yo que le hablo, yo que le parlo Loco yo La vida me perturba Me quiere atrapar Los pungas por la noche Se salen a salvar Para estimular Su cerebro a colizar Es el diablo por la noche Que te quiere enseñar Cuando motivó my friend con Mary Jane Hasta ya cada nincén Rima fluye loco de mi puño y letra Haciendo recagar a los balcones Cuando chico les penetra Con fuerza y violencia Como yunta pobla que golpea sin medir las consecuencias Y ganando a los cabros que no pueden demostrar su inocencia Cuando los jueces les cargan cinco y uno su sentencia Sin tener especie ni tampoco evidencia Por ser de la pobla y no tener educación ni decencia Pero que rechucha piensas Y saben que en Chile hay más droga que delincuencia Mucha más apariencia que raperos con esencia Esos cabros de pobla que marcan la diferencia Cuando en el nico te entregan pulenta pivecia Que te corta los tiros por la razón o la fuerza Y así los cabones entre partones Como plagas y defensas Pero velar en sus conversas Para que esto no avance y después siga en revés Es hijo del desierto Que te deja grameando con el hocico abierto Vamos perquinazo que de esto te cree experto Cuentando tus cuentos de pleto y sabré pistola Los cabros de las calles los que saben andan piola La vida me perturba Me quiere atrapar Los pungas por la noche Se salen a salvar Para estimular Su cerebro a colizar Es el diablo por la noche Que te quiere enseñar La vida me perturba Me quiere atrapar Los pungas por la noche Se salen a salvar Para estimular Su cerebro a colizar Es el diablo por la noche Que te quiere enseñar La vida me perturba Me quiere atrapar Los pungas por la noche Se salen a salvar Para estimular Su cerebro a colizar Es el diablo por la noche Que te quiere enseñar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . 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 Cuando el humo de la bebe se satira, respira, vaya a estar viviendo, ven una mentira. Una interminable pesadilla, sin apoyo, sin familia, solo y todo por la pastilla. En polvo te arrastra tu viña, te sumerge en un mundo donde toda la hueá es mentira. Todo lo que torna a vos gira, ya sabes que cuando el humo de la bebe se. Y ayer lo puso viento, veneno, va y temelo jamás, la droga te va dejando ciego, sin echar de mero. Tranquilidad, paz en tu vida, estabilidad, nunca jamás lanzado hasta la viña. Te va y difundí con monedas de amigos, familia, confianza, va y perdiendo al igual que tu vida sin cabida. Afrenta responsabilidad, no pasa nada. Tu hijo, tu señora, te importa una zorra, que tu cabro chivo repita la misma historia. Que se vaya la chucha por culpa de la droga, que vaya a ser cuando despertar, no tengáis pa comer. Vaya a juntar de cien en cien pa comprar Wander y empezar a correr otra vez el tiempo, compadre, no podré retroceder. A lo mejor vaya a lluvarle los piedras que te depolucate. Vos mismo vayas a terminar humillándote, olvidándote de lo que era antes. Va a campulen estos piantes. Y ahora un pobre hueón que por culpa de la angustia se agila en todas partes. Cada día que pasa vaya a preguntarte ¿Qué está ocurriendo? Y esa mierda que estáis viviendo es que... Cuando el humo de la BBC se aspira, respira, vaya a estar viviendo en una mentira. Una interminable pesadilla, sin apoyo, sin familia, solo y todo por la pastilla. El polvo te arrastra a tu milla que se meche en un mundo donde todas las juegas me entira. Todo lo que toda la voz gira. Y eso es ¿Qué? Cuando el humo de la BBC. Políticos presallos son los dueños de la copa. Tengo en el mafioso, buena para la palopa. Entre ellos se apretan ropa. Pa' que es lo más humilde, pa' de la pura sopa me toca. Tengo en la punenta ya pa' cerrar la boca. La realidad sofoca o provoca. Que más se arrepienten los broca, pa' en esta pita loca. La mano se le quite a la pasta, la coca, pa' nada como roca. En estos malos tiempos cualquiera se equivoca. Cada cualquiera con el diablo en su camino se toma. Te lo dice mi hijoma, la pasta deja con el alma rota. El plato más se nota cuando los cabros chicos empatotan. Figan con las pipas y no con las pelotas. Eso provoca que todos los broca tengan asegurado en su futuro una derrota. Una derrota. Cuando el humo de la BBC se aspira. Respira, vaya a estar viviendo en una mentira. Una interminable pesadilla, sin apoyo, sin familia, solo y todo por la pastilla. El polvo te arrastra, te humilla, te sumes que en un voto donde todas las weas mentira. Todo lo que está en la voz gira. Y eso es que cuando el humo de la BBC. Cuando el humo de la BBC se aspira. Respira, vaya a estar viviendo en una mentira. Una interminable pesadilla, sin apoyo, sin familia, solo y todo por la pastilla. En polvo te arrastra, te humilla, te sumes que en un voto donde todas las weas mentira. Todo lo que está en la voz gira. Y eso es que cuando el humo de la BBC. Ahora sí, compadre. Chicoas del desierto. Fuerte coña rap. Y Dios sea usted, bienvenido a su mundo. Donde tus fantasías, tus sueños se van a la vieta algún segundo. La maldad domina este mundo. El diablo con ingenio se apodera de una era enferma en la cual me hundo. En la cual me hundo. Observo un infierno sin arreglo. Los pobres somos parte del olvido porque así lo decidió el gobierno. Solo se acuerdan de los otros cuando quieren un voto. A mí me chupan un coco porque el grupo no les compro. Pa' que chucha tantas promesas en mi pobla. Las weas van a seguir igual de tensa. Igual de mal. Igual se va a traficar. Igual se va a fumar. Igual se va a robar. Y la consecuencia será que cabros ganas vayan a parar. Y madres preocupadas, angustiadas. No paren de llorar al ver a su familiar. Encerrado o paqueado como si fuera un animal. El pensamiento agilado de viejos culeados. Amargao. Es que encerrado. Los cabros van a cambiar. De 10 no puede que se pueda chantar. Y cuando vayan a buscar trabajo. Los mazo, guatazo. Aburrido, cansado. Pa' volver a los antiguos pasos. La llega a las mechas. Pitochete en su pipazo. El submundo de los hombres que vivían bajo el puente. Sin rumbo. Sin futuro. Y con un escaso presente. Y Dios sea usted. Bienvenido a su mundo. Donde tu fantasía, tus sueños se van a la abierta en un segundo. La maldad domina este mundo. El diablo con ingenio se apodera de una era. Forma en la cual me hundo. En la cual me hundo. La realidad que brilla. Cuando uno se descuida. Se pretendo no y otra salía. La calle está mala. Está fría. No hay amigos. Solo compañeros. El paso. Si no tiras pa' arriba. Por las tuyas. Va en directo. Al fracaso. Es el único rumbo. El puente indio. Te da la bienvenida. Es un mundo. Cabra despierta en el centro. Hacen cagar las tiendas. La farmacia con los tobos. Ni un respeto. Igual se salvan pulento. Pero la ley aunque sea fome. Y onda. Si andas robando con esta madre. Una vez vaya a tener encuentro. En un juzgado sin remordimiento. De la mandarte cagando maestro. Vaya a perder tu juventud. Vaya a perder tu tiempo. Ponte acierto. Que la mujer si no tiene educación. Difícil se le hace de encontrar una vega. Todas las puertas se le cierra. Si no le saca provecho. A su ponte a su pecho. Al delito y un gran derecho. Pero como ya dije. Todo se vaga. Es un hecho. De nada sirve pedir ayuda. Va someterse a un weón. Hermanita. Un cabrón. Nunca acuda. Diré barría en buena por la suya. Rima del gran conflicto. Con la franca. Estudia. La decisión es tuya. Indio sea usted. Bienvenido a su mundo. Donde tu fantasía. Tus sueños. Se van a la mierda en un segundo. La maldad domina este mundo. El diablo con ingenio. Se apodera de una era enferma. En la cual me hundo. Indio sea usted. Bienvenido a su mundo. Donde tu fantasía. Tus sueños. Se van a la mierda en un segundo. La maldad domina este mundo. El diablo con ingenio. Se apodera de una era enferma. En la cual me hundo. En la cual me hundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un amigo, un hermano, que se marchó de esta vida muy temprano Veilalo, si supieres cuánto de menos te llamo Quisiera abrazarte, estrellarte en mi mano Pero sé que es en vano, yo sé que fue Dios que escribió en tu destino Que tomarás otro camino divino Yo rimo a mi primo, matando las penas con vino Sigo, porque sé que siempre estarás conmigo Junto de tus seres queridos, a nadie le va a faltarlo Un ángel amigo, Lalo Allá lejos en el cielo, escuchando mi canción Está mi primo Lalo en el reino del Señor En un descanso eterno, bajo la bendición Que Dios le ha regalado por su gran corazón Allá lejos en el cielo, escuchando mi canción Está mi primo Lalo en el reino del Señor En un descanso eterno, bajo la bendición Que Dios le ha regalado por su gran corazón El fútbol, la pucha, el chucho y los leones Te despiden o no más de la tierra de campeones Con un poquito de ritmo pa' calmar los dolores Un ramo de flores, trato de llevarte donde Adorno en tu nombre, mi llanto, mi lágrima de hombre Pregunta por qué, pero nadie le responde Que dolor enorme, que la familia aprende a llevar Pero si no está conforme, ¿de adónde? ¿Queda la justicia? ¿pa' dónde? ¿La viste? Para mí no es un chiste Ver a mi familia tan triste, desde que te fuiste Le rezo a Dios porque yo sé que existe Persiste el verso de este buen cuando el broca está triste Pero la vida sigue, avanza, como con el balón Ese tres de esperanza, ahora ya tú sabes Tu familia luego va y te dicen Desde aquí, la listón pa' descansa Allá lejos en el cielo, escuchando mi canción Está mi primo Lalo en el reino del Señor En un descanso eterno, bajo la bendición Que Dios le ha regalado por su gran corazón Allá lejos en el cielo, escuchando mi canción Está mi primo Lalo en el reino del Señor En un descanso eterno, bajo la bendición Que Dios le ha regalado por su gran corazón Sigo, porque sé que siempre estarás conmigo Con todos tus seres queridos A nadie le va a faltarle un ángel, amigo Lalo Una realidad en todos los días Puedo ver dentro de su mundo cruel Injusticia es la variza de la que el profesor me puede morir Pero no quiero caer día a día con el esfuerzo crecer De un sueño en el cual pueda pertenecer Con rimas fluidez puedo hacer que se me vaya el estrés Solo con intentos por poder Dame cuenta de lo que puedo aprender Si el mundo gira todo el mundo con rapidez Donde el amor se rinde hasta el dinero puede ser En todos los casos pero suele suceder Viviendo en la tapa donde los favores son por interés Si así hace el cotidiano es Tienes que el sexo no se hace por drogas, billetes La masa a volar, la gusta a la pobla Lo cuento un lírica Es lo que se vive hoy en día la vida Entender, saber cómo solucionar los problemas Agobiado de drama Que tramada no te deja pegar la pestaña Hueones y hueonas que no entienden que igual te puede ir mal Mirando y tirando hacia arriba la hueá me a resultar Aunque todo diga que todo el lujo me da igual Ocurre un pensamiento siempre antes de actuar Siempre antes de actuar Ocurriendo un pensamiento que se puede hacer Cuando la vida te tiene atrapado Sin poder ver Una realidad de la cual se puede oler Donde el mundo gira todo el mundo y tienes a otro él Ocurre un pensamiento que se puede hacer Cuando la vida te tiene atrapado Sin poder ver Una realidad de la cual se puede oler Donde el mundo gira todo el mundo y tienes a otro él Pasame el tiempo, pasan los días Sufre el agua y el paz no se fía Madre Santa María Líbranos de toda esta faquilla y porquería En Chile terremoto, incendios, sequías Llega una poesía De todas estas huellas que andan patas parrías Crecía, drogando en el cerebro Pero el tiempo perdía Algo me decía, reconoce el error Chichán de mal humor, es un buen escritor Rapea de la calle, deseo al rededor Es un don, regalo del señor Por eso tengo fe, que me sale mejor Que el rico rapeando a gilar Nueva York De Colón, el sabor Que hace que tu raja te salga un tumor Padre, son mis oraciones Las que causas que mi alma tenga tranquilidad De un mundo de perversiones Luego mi pecado, ser cabrón de barrio Cada día cargo con mi calvario Llama a mi loco los raros Que se caguen de este hijo Madre, tío, primo, hermano Porque donde el diablo tira No me dé la mano Reina desconfianza en villas Y la trampa a diario Que pasa loco Si la madre está gigante El hijo estudiante Madre, lanto, maneante Su padre droga Hacha que cesar De gozarte De que su cabrón Llega en la calle Solo busca drogarse Alcoholizarse En medio de esos mil tiempos rumisos son capas de matarse Aqueles locos son para aferrarse Si lo tiran hay que dar a hundir Cada vez que quiere desahogarse Más chico se va a encontrarse Por una locura que no sabe lo que dice Lo que hace Solo va a complacerse Cuando el loco termine por matarse Ustedes no se evitó C opiniones Con los padres Corriendo pensamentos que se puede hacer Cuando la vida te tiene atrapado Sin poder Ver una realidad De la cual se puede oler Donde en mundo gira Todo el mundo interesa O cruel Acorriendo pensamentos que se puede hacer Cuando la vida te tiene atrapado Sin poder Ver la realidad De la cual se puede oler Donde en mundo gira Todo el mundo interesa O cruel Cuél Currenda ¿Pues Abby Le 폭 Con el verso culeto de tu fuerte De flapo se siente el sabor anti fruta Gijoba puente rap para gancho La vida disfruta Pero sin meterte en la ñata Pura sal de fruta Verdad de absoluta Que brocas de plaza por el maestro te escupan Sin que se engrupan Lupa, chalupa Pa' ver la realidad que le falta una lupa Pa' quien le preocupa Si la pachelet pa' la goce lo chupa Pa' quien le preocupa Se cuela de mi pobla Solo está aquí toduca Salir a ganarse un plató de pancruca Llevar un par de lucas pa' la ruca Pareciera que me importó la duca Que cabra adolescente No hay raduntunazo en la nuca El tiro del desierto pica como vinchuca A tocan de tu hijo que andan puro bailando la chuchuca Sin dar fugo, rapear algo absurdo Venimos a mostrarte lo que pasa en este bajo mundo Rascoña puente, D-B-T-S Marginal conjunto Por lo que pasa hoy en día Loco me preocupo Como cabrón chico joden arco Andan con calutos Y por un momento agirao Dejan a familias de luto Piensas que loco a salvarse al minuto El año tapao Que así coceao Absoluto Loco que mas sufre Al que le roban un cuartón puto O la familia de locos Que no tienen ni un papá Que despide un pedazo de dudo Buscan ayuda en la muni Que reciben Grupo tras Grupo Ya no hay salida Pasan los días Crece de agonía Llegas de Santia Pida culia por día Como la de los zumbis En los rucos Al cielo loco Y yo los cubo No como lo hace policía Doctor y abogado Hueón ingresado de instituto No cagas de tituló Luego me la paso Con el chuto Y punto Mi folap Mi locura Perdura en la escritura La dura no es censura Que compra mi locura Coña rap De la pop La torna entonces oscura Mi folap Mi locura Perdura en la escritura La dura no es censura Que cubra mi locura Coña rap De la pop La torna entonces oscura Mi folap Mi locura Perdura en la escritura La dura no es censura Que compra mi locura Coña rap De la pop La torna entonces oscura Mi folap Mi locura Verdura en la escritura La dura no es censura Que cubra mi locura Coña rap De la pop La torna entonces oscura Seguirá el corrido Por la sana y la mala Escribando las balas Comentarios de la gente Malintucionada Que cree que te la gana Tienes que saber No la veas Y el anáquia ya nada Ya estoy yo con esto No voy a hacerme fama Y tampoco la caña Con los rapiales Pa' los giles Los agiles Loco que me acompaña En esta campaña De esta antilluda Pa' los papos Pa' los papos Se la tiro Se la cubo en la cara Vimo lo que vivo Es mi rap Buizana De ante cartera La paisana Más de una brinca Que ando con las ganas Ahora compadre Yo aprendí yo en el rap De la vida Tanzas nos enseñar Esa experiencia En los tupe Fue así este trato De no tener dependencia Es la diferencia Es de mi locura Dejo en evidencia Guayocito y cubo Punto Salfao En mil vencia Chilenos casi invisibles Que muy pronto Dejarán de serlo Dejarán de serlo Dejarán de serlo Mi volá Mi locura Verdura La escritura La dura No hay censura Que cubra Mi locura Coñarras De la pobla Tormentosa oscura Mi volá Mi locura Verdura La escritura La dura No hay censura Que contra mi locura Coñarras De la pobla Tormentosa oscura Mi volá Mi locura Verdura La escritura La dura No hay censura Que cubra Mi locura Coñarras De la pobla Tormentosa oscura Mi volar, mi locura, perdura en escritura, la dura no hay censura que compra, mi locura, coña ra de la popla, tormento Sakura Mi volar, mi locura, perdura en escritura, la dura no hay censura que cubra, mi locura, coña ra de la popla, tormento Sakura Mi volar, mi locura, dando las batallas en el microferro Por eso que a mi también no me hace el caso, que fue el más moderno Ando diciendo que para fumar droga, para eso lo que, porque fuma droga ¿Quién fumar? ¿No? ¿Quién fumar? Droga, 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 droga Perro que triste, cuando un compañero la droga firme lo enquiste Nunca pensaste y creíste que el loco también se metería el chiste Y es peor cuando por ti mismo supiste que la rehabilitación de población gancho no existe A su mundo loco o el come, acostúmbrate a ver en esto, bajo sectores, traficantes y fumones A cabras que llaman maracas y a cada rato sonidos motores de hueones Que pagas por niñas que la sociedad no ven futuro esplendor a cabros que le ponen sin temores Correteado y encerrado por tu musculión pero fome Loco que se te haga costumbre El ver, droga, decadencia, delincuencia por todos los bordes ¿Dónde? El demonio se esconde ¿Dónde? Son drogaditos, alcohólicos, los pobres ¿Dónde? La falta de oportunidad nos cubre provocando un así con su enorme El chacha que aún no se conforme a vivir a cortes Con los justos necesarios a tres y a cuatro, año tras año que pasa El trabajo más duro y las moscas que dan son carayas Loco que es el cual que el mérito va a conservar Una vega culia es el de onda macha Porque hay puta que ella llega cuando está a casa, la plancha en la casa Perro que es triste, cuando un compañero la droga firme lo inviste Nunca pensaste, creíste, que el loco también se metería el chiste Y es peor cuando por ti mismo supiste Que las ramilitas son las poblaciones, un gancho no existe Lloras de tristeza por dentro, del tanto de familia que no tiene sustento Pa' darle a su hijo un alimento, por unos momentos Sueña que crea que había salido incontento Pero saben que es imposible cuando se vive en todo el campamento No me gusta cierto, para decirle lo que siento Para mi amargura y sufrimiento Veo los pasajes de mi pueblo y no miento ¿No es cierto? Ciento por cierto Mi realidad real de este pueblo no la invento Los días son largos y pasan tan lento Y la vida tan corta fumando el cremento Opey lo lamento Amigos de infancia se matan por un moro en un duelo sangriento Ciego por tu vicio agilado que la alivia el dolor del momento Del momento Perro que es triste, cuando un compañero la droga firme lo inviste Nunca pensaste, creíste, que el loco también se metería el chiste Y es peor cuando por ti mismo supiste Que las ramilitas son las poblaciones, un gancho no existe Perro que es triste, cuando un compañero la droga firme lo inviste Nunca pensaste, creíste, que el loco también se metería el chiste Y es peor cuando por ti mismo supiste Que las ramilitas son las poblaciones, un gancho no existe No existe, loco lo veo y no puedo creerlo Ver a esa loquita llegando gozando del pueblo infierno Siendo que lleva un angelito dentro interno Remanga la piba como cosa exquisita Cédame esa pena llevada a su baba loco Y así tosiga, como yo ya loco no me explico La loquita, no rega vacina Siente como esa alma dentro tuyo loca grita Y en esa masa gila loco a mi me explica No es que yo con el dedo ande apuntando A que anda fumando el veneno blanco Lo digo porque soy padre y loco Me duele tanto ver como la droga a los niños está matando Aún estando respirando dentro del vientre Son marcados por el diente De las malditas que lo hace serpiente Digo la puleta loco aún igual y lo vicio se pierde Pero también sentimos el dolor cuando el fango se muerde Cuando el fango se muerde Perro que es triste, cuando un compañero la droga firme lo inviste Nunca pensaste, creíste que el loco también se metería el chiste Que peor cuando por ti mismo supiste Que la rabidita solo el pobre hace un gancho No existe Perro que es triste, cuando un compañero la droga firme lo inviste Nunca pensaste, creíste que el loco también se metería el chiste Que peor cuando por ti mismo supiste Que la rabidita solo el pobre hace un gancho No existe 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 Tengo una base en que apoyarme por el soate con conocimiento construyo El tiempo pasa, pocos que han yo perduro La pobla estilo, muelo mío no tuyo Pato sigurita tu lírica novata, te guisalto en el culo Papo no está, nada es mal De España ni Puerto Rico, hiquicaño con el flow original Marginal, yo donde quiera que me pare Yo espero el día en que la gente culia no me señale Y pura mierda de sosigo me dispare Porque a las finales, aunque ellos tengan más mojas que males Todos locos somos iguales Unos más bacanes legales, otros chagales infames Yo me encuentro con los que tengo que estar con los originales Que me estáis paqueando, escucha bien que este cabrón se está expresando Yo sé que muchos por detrás me andan pelando Como gastan baba criticando Pasenlao no me estoy ladeando Ofreciendo y la esperando Y bien me sigo manteniendo Diferencias siguen existiendo Con pares de tres días aprendiendo Nunca a políticos acudiendo Y faltan las monedas aquí y en todas partes Nadie se hace responsable Nadie da la cara Día a día la cosa está más cara Hoy ya vos para, terrible de descaras En el vicio nadie te amarra Solo salís pa' atrás, escucha lo que sale de acá Haciendo conexiones desde el norte Rima pa' vos Son del mal soporte No vengo a inventarte Solo de la nube Yo vengo a bajarte Yo vengo a bajarte Tarapaca de Chile La región primera Se hunde, se pierde La era bastera De Bolivia hasta Chile Con pares cualquiera Atraviesa con un par de kilos la frontera Bújala, Dios quiera Que el diablo de Maisona para siempre se fuera Este sin permiso de las poblas apodera Nadie le dice afuera Nadie con este fucking vicio en los pulmones prospera Con cuadernos en la piscera Ven la tierra de Champions, la eterna primavera Tariqueña, la dueña De la puerta norte chilena Tarica punta arena El norte grande El perra que expande Como el tachezal por mi sangre Solito es mejor que el enjambre Pa' qué voy a contarle Que a veces tuve frío, tuve hambre Así no me voy a ganarme Que vayan a respetarme De la primera que presenta Raperos que le pone bueno Todo lo demuestra Atención honesta Eso por la deji con loncheta Esa realidad cotidiana La que se enfrenta De la primera que presenta Raperos que le pone bueno Todo lo demuestra Atención honesta Eso por la deji con loncheta Esa realidad cotidiana La que se enfrenta Esa realidad cotidiana La cual se enfrenta Un pasto para labrar Las trales de calle con pared Un poco de rima De población que te vuelan las acae Tanto tiempo para darte cuenta De una historia clara No poder imaginarte Que de esto no sabe Son tantos lentes Para pararse loco Y de nuevo cae Es tan distinto Este mundo que no queda suave Todo actuando en lo contrario Te demuestra calle Difícil que esto cambie Y difícil que los callen A un consumo loco Que la vida capacito que te falle Un hongo que te atrapa Cuando ya se prende fire La mente despeja Entra el diablo con su taller Entra a caminar Pa' que la bata se calme Ahora en chaturrante Se empieza a bachequear La gente te mira piante Pon a la bola Grifunaki Después de entre compases La tuya población Rima conectante Dale Rima loco en tetrales La conecta Dale Y después en rap Y después en rap Y después en tyla El copa norte armando la pulenta Y conexión pa' los cabros reales Antipaco y sus males Tratándose legales Cuando aguja con los halen De comiso Permiso Droganzo nace Pandecino aviso Cabrón chico agilándose Por vicio En el desquicio Se involucra Arquillo pobla Con menores lucra Separando familias Agiles Se ganan las lucas Pégate bola Nunca Esta salud Que pasa afuera De una puerta cualquiera Después de un problema Que este psico sea Sin contacto Con un gobierno Julián que te cuentea Sobre los precios Gente la ve fea Y muchos de que así se emplea Vivito aislado Del que la sapea Y después dos de la pelea Norteño gancho Este perrapea Tanto la crítica Y influenciando A Tauro a ponerle sazón Un lento indio De la población Corazón Grifuna quite con el son Gancho con razón Con razón Con razón De la primera Que presenta Rapero Quien le pone bueno Todo lo demuestra Atención Lesta Eso por la dígico lo inyecta Esa realidad cotidiana A la que se enfrenta De la primera Que presenta Rapero Quien le pone bueno Todo lo demuestra Atención Honesta Eso por la dígico lo inyecta Esa realidad cotidiana A la que se enfrenta Esa realidad cotidiana A la cual se enfrenta Esa realidad cotidiana A la que se enfrenta Esa realidad cotidiana A la cual se enfrenta Érgico lo inyecta Lo inyecta Lo inyecta O enyecta